La de bomberos debió derribar parte de la pared de la fábrica incendiada para rescatar a tres trabajadores. Hemos construido un personal de bomberos de la policía a sofocar un incendio estructural en el interior. Se dice que es una fábrica de colchones. En ese momento se ha hecho un trabajo de investigación. Ya se ha controlado y se está haciendo la sección para posiblemente enfriar y controlar su totalidad. Y la causa probable de ese incidente posterior vamos a determinar, vamos a ingresar a investigar y ver la causa de ese incendio. Tenemos personas heridas, personas de bomberos van a proceder a su atención prehospitalia. ¿Cuántas personas heridas? Les voy a dar posterior por favor más datos sobre las personas que están heridas. ¿Los trabajadores o son los que ayudan? Vamos a detener toda esa situación. Estamos en este momento haciendo el trabajo de sofocación en este momento.